¡Ay, qué lindo es el amor! ¿Ustedes saben que yo puedo bailar o es muy peligroso? ¿Por qué no? ¿Y si camino por aquí? ¿No puedo? ¿No se puede bailar por aquí? ¿Está muy bueno? ¿Cuántos de ustedes se están enamorados esta noche? ¿Cuántos de ustedes no han escrito en un árbol alguna vez que hablo? ¿Lo han escrito en un papel o en una pared? A ver si le conocen esta canción. Ojalá pudiera caminar entre todos. Debería ser lo más bello que hay para mí tocar la mano de cada uno de ustedes. Te amo, te amo y lo escribo sobre la arena Para que a mi baja se lo lleve a todo el mundo Te amo, te amo y lo escribo sobre un árbol Para que crezca tan fuerte como sus ramas Te amo, te amo, las palabras tan sencillas Pero cómo ayuda a quien las necesita Te amo, te amo, hay quien las tiene y no las aprecia Pero si las pierde, daría lo que no tiene Para volver a escucharlas Te amo, te amo, como nunca te han amado El corazón, el corazón me vibra Y se ilumina cuando me dices te amo El corazón, el corazón sonríe Sonríe y baila cuando me dices te amo Te amo, te amo, te amo, como nunca te han amado Porque hay muchos que lo dicen Solo porque es bonito Te amo, te amo, que lo escriban sobre la tumba Porque yo te sigo si tú te vas primero Te amo, te amo, te amo, las palabras tan sencillas Pero cómo ayuda a quien las necesita Te amo, te amo, a quien las tiene y no las aprecia Pero si las pierde, daría lo que no tiene Para volver a escucharlas El corazón, el corazón me vibra Y se ilumina cuando me dices te amo El corazón, el corazón, el corazón sonríe Sonríe y baila cuando me dices te amo Para el corazón la mejor medicina Es escuchar un te amo Es escuchar un te amo al día Para el corazón la mejor medicina Es escuchar un te amo al día Y el corazón, el corazón me vibra Y se ilumina cuando me dices te amo Y el corazón, el corazón sonríe Sonríe y baila cuando me dices te amo Ay, la, 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 la Muchísimas gracias.